¿Ahora no se va a poner ninguno de 60? No, hasta ahora es el primero. ¿Es diferente? Yo comprendo tu resentimiento del verde madero cuando nosotros siempre... Pero yo soy de las malas o de las buenas. Mirá. Ah, sí, bueno. ¿Hay un brazo particular? El brazo que menos use. Soy zurdo. Ah. Ay, no sabía hoy. Soy zurdo, sí. Pero mirá vos, lo que era de locura en esa época. Escribo con la derecha, porque una maestra de aquella época, de la montaña... Sí, no, no, no sabía. Sí, ahora con la derecha. ¿No sabés la letra que tengo? Ah. Es horrible, soy zurdo. Claro. Para todo, mirá vos, lo reloj. ¿Qué? Bueno, lo quito el brazo. Bueno. Respire profundo. ¿Ahora? Respire mucho. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿No? ¿No?